¿Qué tal amigos del futbolero? Yo soy Norberto Solano. Bueno, esperemos que Alianza, tanto Alianza como Universitario, me parece, es una deuda en los últimos años para los equipos peruanos de poder llegar lo más lejos posible en estos torneos. Lastimosamente no se ha avanzado mucho. A veces uno quisiera, bueno, uno quiere ser optimista por el bien del fútbol peruano. Bueno, quisiera que estos equipos peruanos nuestros avancen en estos torneos. Pero hay una realidad, es difícil. El grupo un poco lo que uno mira, estos equipos que les toca en los grupos, te das cuenta que todos los años están llegando a finales o han ganado el torneo. Y si ves a los equipos por ahí colombianos o ecuatorianos, también llegan por ahí hasta los octavos, cuartos lugares. Entonces, yo creo que esperemos que no simplemente por el hecho del torneo local, yo creo que hay que cambiar el switch. Cuando se llega a esta clase de torneos internacionales, hay que cambiar el switch. Porque sabemos que los rivales son diferentes. Es otra, todo el mundo llama así. Es otra intensidad por los campos de juego donde se juegan, ¿no? En los campos, estos equipos argentinos, brasileños, tienen los campos muy rápidos, muy dinámicos, muy intensos. Y ahí cambia la situación de jugar, porque hay que saber controlar el balón en campos rápidos, canchas mojadas, dependiendo de donde les toque jugar. Entonces, yo creía que, bueno, que esas son un poquito las dificultades que les toca enfrentar. Y, bueno, buenas plantillas. Yo creo que estos clubes, la gran mayoría, se preparan para ganar su torneo local, sobre todo los brasileños argentinos, y para ganar estos torneos internacionales, ¿no? Que condecoran mucho a estos grandes clubes que participan. Esperemos, ojalá que puedan hacer una mejor campaña, competir, que es lo más importante. Y, bueno, ya sabemos que las realidades son diferentes, porque yo no creo que los clubes se preparen para estos objetivos de ganar estos torneos, porque es otro presupuesto y uno lo mira. Brasil es el ejemplo, Argentina es el ejemplo, por ahí algún club colombiano se pueda colar, o un club ecuatoriano. Pero esas son las realidades. Gracias, amigos del futbolero. No se olviden, una página de Ninja.